Os digo una cosa, si habéis sido de los que habéis sido de la ruta al bacalao, o de la maquineta, o algo así, tranquilos nen, si no nos han matado la coca, no nos han matado las pastillas, ni los trippies, ni toda la mierda que nos hemos metido, los canutos, mil rulos que han pasado por las narices, chuflas que te han dado, gente que ni conocías que te la han dado, le metían la mano en la boca, te va a matar el virus esta hora, venga va hombre, tranquilos. ¡Gracias!